El fútbol es un deporte en el cual hay que divertirse. A veces uno capaz del lugar del divertimento parecería que no lo toma serio. Habría que descomprimir un poco para ese disfrute, para ir a la cancha y tomarlo como un espectáculo. Más allá de la pasión con lo que se vive el fútbol, lo que pasa es que ya pasa a un lugar muy extremista de todo. A que es resultado, resultado, campeonato, la exigencia de que más allá que el jugador lo sabe. Pero ya se llevó a un punto de lo que se le transmite al hincha, desde el lugar del periodismo, hace que lleve a eso, al extremo de todo. Y ante cualquier circunstancia no dar tiempo de trabajo y darle la posibilidad a un técnico o a un plantel de llevar a cabo un proyecto. Mis 19 años de carrera y ya con 37 años era el momento adecuado, más allá de 6 meses más o un año más, pero era el momento. La fecha la vi completa en cierta medida porque a Boca no lo pude ver. Fue lo único que hoy creo que va a ser el tema a plantear con la psicóloga porque la sensación de no verme interiormente me es difícil. Los otros partidos los vi sin inconveniente. Estudiantes también, sí, no, no, los demás equipos, las demás fechas no tuve problema. El tema es que llegó la hora, llegó las 6 y 20 y dije a Boca no lo puedo ver y no lo vi. Sabía que esas dos horas algo estaba pasando. Estaba en mi casa con mi familia y no paraba. Me paraba, iba, venía, quería poner la televisión, lo ponía, miraba el resultado y lo sacaba. No duraba más que el segundo de que ponía el resultado como iba y sacaba. Es difícil. La verdad que es lo que hoy me cuesta digerir, el no verme dentro de la cancha. El fútbol me dio más de lo que yo creía poder vivir. Porque si no hubiese sido, gracias a lo que hice en el fútbol, hubiese sido otra persona común y corriente. Lo pasé con estudiantes del descenso y sé lo que significa. Y más estando en un club grande como es River. Entonces, el sufrimiento de hoy por hoy en el cual tienen que afrontar un campeonato duro para cada jugador. Y del folclore, por lo vivido en Boca, nada, como lo ha disfrutado seguramente cada hincha de Boca. Mira, qué hincha de Boca me va a decir que no quería que River se vaya a la B.